¡Suscríbete al canal! Esta mañana ha llegado el mandatario norteamericano a Londres, acompañado de su esposa Melania, una visita de Estado que estaba programada mucho antes que la primera ministra, Teresa May, anunciara su renuncia, la cual será efectiva este viernes. Antes de aterrizar en el aeropuerto, el mandatario envió incendiarios tuits contra el alcalde de Londres. Calificó a Sadiq Khan de fracasado total. Dijo que ha hecho un trabajo horrible como alcalde de la capital británica. Sus declaraciones son en respuesta al propio Edil, que es del opositor partido laborista, quien había criticado que se reciba al presidente norteamericano con todos los honores propios de una visita de Estado. De hecho, comparó también el lenguaje de Trump con el de los fascistas del siglo XX y los enumera. Más allá de la polémica, la pareja presidencial se dirigió ya a la residencia del embajador de Estados Unidos, donde alojarán. Por la tarde tiene previsto visitar la abadía de Westminster antes de tomar el té con el príncipe Carlos y su esposa Camila. Y en la noche asistirán al banquete oficial ofrecido por la reina Isabel II. Tú hablas un poco de la polémica con Meghan Markle. Meghan no va a estar presente en ninguna de estas actividades, decía el Palacio de Buckingham, producto de que recién fue madre. Pero todos sabemos que cuando Meghan Markle era, digamos, soltera, todavía no estaba de novia con el príncipe Harry, había hecho comentarios donde se le criticaba, ¿verdad?, a Donald Trump de misógino. Así que es parte, digamos, de la polémica y viceversa. Lo que pasa es que Meghan Markle dio opiniones políticas antes de aparecer en público con la familia real como norteamericana, porque ella todavía tiene pasaporte norteamericano, y dijo que no le parecía la figura de Trump. Y ahora él, dicen que le contesta diciendo que, bueno, una serie de insultos, en fin, él lo niega. Dice que la prensa británica y el sensacionalismo, especialmente el amarillismo británico, lo malinterpretó. Hay un audio. Bueno, vamos a estar muy pendientes a esta visita. Son tres días, ¿verdad?, mientras también se mantiene en el poder aún lo poco que le queda a Theresa May. Y vamos a ver lo de la guerra comercial, ¿verdad?, que inició en Estados Unidos con el gigante asiático. China ha presentado en las últimas horas el libro blanco. El documento acusa que el actual gobierno de Donald Trump adoptó una serie de medidas unilaterales y proteccionistas, en donde utiliza periódicamente los aranceles como su gran garrote y ha obligado a otros países a aceptar su demanda bajo su lema político de América primero. Lo anterior está causando, dice, trastornos en el panorama económico y comercial mundial. Para el gigante asiático, la primera economía del mundo emitió una infinidad de observaciones sesgadas y negativas e impuso aranceles adicionales y restricciones de inversión a China, provocando un quiebre económico, comercial entre ambos países. También se defiende de las acusaciones sobre robar propiedad intelectual. En esto afirma que sus registros históricos confirman que los logros en materia de innovación científica y tecnológica son algo que no robaron o sacaron por la fuerza de otros, sino un resultado que se obtiene a través del trabajo duro e independiente, que incluso han establecido un sistema jurídico para la protección de la propiedad intelectual que es compatible con las normas internacionales vigentes. Es parte, ¿verdad?, de esta guerra comercial que sigue y suma, que es lo peor, ¿verdad? Sí, y que genera efectos no solamente en China y Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Ya sabemos en Chile lo que ha pasado, por ejemplo, con el peso, ¿no?, que ha sido una de las monedas más afectadas a nivel internacional. Y bueno, eso se suma también al anuncio o a la advertencia que hacía Donald Trump en relación a México, también a un aumento de aranceles que podría tener un impacto muy importante en los propios productores norteamericanos. Ese es el cuestionamiento que hacen muchos respecto a estas medidas que está tomando Donald Trump, porque dicen que va a ser como un efecto boomerang, que se le va a terminar devolviendo a él. Exacto. Vamos con unas imágenes que, la verdad, bastante dramáticas y revelan el drama vivo por decenas de personas que vieron que un gigantesco crucero venía literalmente sobre ellos. Ocurrió en Venecia cuando la embarcación de lujo avanzaba descontroladamente, a pesar que ya había llegado al muelle, así que chocó con la estructura y sobre ella habían decenas de turistas. Como no frenaba, hacía sonar también la bocina mientras se embestía contra un barco muy pequeño. Los turistas huían en pánico. Veamos parte de ese ambiente para que usted se haga la idea de lo que vivieron ellos ahí en Venecia. ¿Hay alguna explicación respecto a por qué se perdió el control de la nave de esa forma? Bueno, había problemas mecánicos. Esto ocurrió, la verdad, a las 8 y media de la mañana en el canal de Yudeca, que es justamente el acceso que lleva la turística Plaza San Marco. Así que imagínense la cantidad de personas que había en ese momento. Según esta empresa propietaria de este crucero que tiene 13 pisos, tenía este problema mecánico. También explicaron que las remolcadoras, que son estos barcos más pequeñitos, que los guiaban, intentaron detenerlo, pero uno de los cables se cortó y no lograron evitar que chocara, en definitiva, este crucero con este otro barco más pequeño. A raíz de este choque, al menos cuatro personas que iban en su interior resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. Esta embarcación ya había presentado problemas mecánicos en el 2011, durante una travesía por el Báltico. Pueden transportar 2.500 pasajeros. Cuenta con un teatro, sala de baile, parque acuático para niños. Y la verdad es que está ahí en la mira, porque como les contaba, no es primera vez que les sucede. Sí, y ahí hay toda una discusión respecto a la llegada de los cruceros, no solamente porque pueda ocurrir algo así, sino que también por la masividad, ¿no? Que sabemos que Venecia ha tenido una invasión de turistas y que los residentes han levantado la voz en varias oportunidades para exigir que haya un control, para que no sigan tomándose esta pequeña ciudad. Así es. Bueno, gracias a una filtración, el equipo de Univisión recuperó el material audiovisual de la entrevista que le realizó el periodista Jorge Ramos a Nicolás Maduro el 25 de febrero en el Palacio Miraflores. Cuando habían pasado 17 minutos, la conversación fue detenida abruptamente por Maduro porque estaba muy molesto con las preguntas. Después de retirarse, le pidió al equipo de seguridad retener, al equipo periodístico, y quitarle todo el material audiovisual, incluyendo los celulares. Luego fueron deportados a Estados Unidos. Todo lo ocurrido fue grabado también por las cámaras del régimen y ese es el material que ahora le llegó a la estación televisiva. La cadena difundió el jueves pasado un extracto de la entrevista, pero anoche la mostró en su totalidad sin censura. En ella se pudo apreciar que desde la primera pregunta Maduro estaba muy incómodo luego que el periodista le consultó cómo lo tenía que llamar, ya que no era presidente legítimo. También le preguntó por los 400 presos políticos, lo que significó que el líder chavista le dijera que se iba a tragar con Coca-Cola su provocación. Pero lo que lo hizo levantarse, como usted ve, y suspender esta conversación fue el video que le muestra al reportero de unos niños comiendo basura como consecuencia de la grave crisis económica que enfrenta Venezuela. Veamos parte de ese tenso momento. Es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión. Tenemos... Su revolución ha fracasado terriblemente. Bueno, esa es tu visión de derechas de Estados Unidos, porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingresos, educación pública, gratuita, de calidad, el 80% de los venezolanos, un médico de familia. Le puedo enseñar el video. Tenemos tres médicos de familia. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti. Bueno, han pasado tres meses de ese impas. Ahora, al presentar el material completo, el propio Ramos explicó que fuentes confidenciales le devolvieron este material. Dice que fue el exdirector del Servicio de Inteligencia, Cristóbal Figuera, que antes de que Maduro lo expulsara, se robó el material del archivo del SEBIN y lo despachó a Miami. Ahora, la entrevista sí, uno la ve, yo la vi varias veces el fin de semana. Jorge Ramos fue bien confrontacional, digamos, y la verdad es que uno tiene que tener bien claro cuando una entrevista qué es lo que quiere. Si provocar al entrevistado o sacarle algún tipo de información y análisis, porque tampoco, o sea, tratar de convencer a Nicolás Maduro de que no es un dictador, podríamos estar todo el día y toda la próxima semana. Y que no hay presos políticos en Venezuela. Y que no hay presos políticos, te lo va a negar todo el tiempo. Entonces, mejor pasemos a la siguiente pregunta, porque si no vamos a desperdiciar la entrevista, que es lo que pasó un poquito con Jorge Ramos. Perfecto. Bueno, vamos con otra información, un importante descubrimiento. Se hizo en el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, que en realidad ahora pasó a ser exoplaneta, ¿verdad? La sonda New Horizons de Estados Unidos encontró amonía con la superficie de Plutón, lo que evidencia una actividad geológica reciente, con agua líquida, algo fundamental para la regulación de la temperatura y la posibilidad de la existencia de condiciones de vida de algún organismo. Un hallazgo que se produce 13 años después de haber sido degradado a planeta enano. Se estima que su temperatura ronda los menos 270 grados Celsius. Vaya que hace frío ya, ¿ah? Por este motivo, el hallazgo de agua líquida sorprende, ya que su clima es suficientemente frío para congelar hasta el aire, como se dice por allá. Bueno, eso es lo que tenemos preparado por ahora en el ámbito internacional. Bien, pues muchas gracias. Gracias, María. Buenos días.